La Oficina de Turismo del Ayuntamiento de Marchena, siguiendo con la promoción del patrimonio cultural de nuestro entorno, a través del programa de Prodetour Conoce la Provincia, organiza un viaje a Coria del Río el próximo 12 de mayo. El precio del mismo será de 12,50 euros por persona, que incluirá la tarifa del guía, entrada a los monumentos y la comida en un restaurante. Como es habitual, la salida de Marchena se hará desde la Plaza de la Constitución a las 8 de la mañana. La inscripción puede hacerse en la Oficina de Turismo en horario de 9,30 a 2,30 de la tarde de lunes a viernes y de 10 de la mañana a 2 de la tarde en sábados, domingos y festivos.